Bueno, desde que inició el programa estamos hablando de los asomos de un huracán, pero interpretar todo esto es de suma importancia, más porque agarra para quienes están ahora escuchándonos en algún momento de desatención, podría ser, o de planes hechos para el fin de semana, pero en todo eso es importante que usted se actualice. Así que yo voy a ya dar paso al hombre que sabe de esto aquí en CDN. Jim Suriel, me acompaña en vivo. Jim, buenas noches. Cuéntanos cuál es realmente el proyecto, el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Adiós, muchísimas gracias. Un placer para mí acompañarte en esta emisión. Bueno, estamos dando seguimiento efectivamente al huracán Elsa, que sigue desplazándose en aguas del Mar Caribe. Esta vez ya el sistema atmosférico está acercándose al sur de Puerto Rico para seguir avanzando hacia el sur de República Dominicana, pero notamos que va a permanecer en aguas del Mar Caribe durante los próximos días. Es decir, no hay proyección de impacto directo en República Dominicana. Vemos un campo nuboso muy amplio que está acompañando a este sistema. Por ejemplo, hay una banda nubosa llegando al sur de República Dominicana en el Mar Caribe, otra banda llegando a Puerto Rico y mientras tanto todavía tenemos nubosidad en el Atlántico, al este de las Antillas Menores. Incluso Venezuela está recibiendo algunas lluvias asociadas a este sistema atmosférico. Esto nos da un vistazo de cómo es la magnitud de la amplitud de este sistema atmosférico que está desplazándose actualmente hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, lo que lo mantiene como un huracán categoría 1. Estaría acercándose a República Dominicana ya en el transcurso de esta noche y la madrugada del sábado. Inclusive las primeras ráfagas podrían acercarse al sureste del territorio nacional al final de esta noche. Y este es el modelo de pronóstico que lo prevé acercándose a nuestra región. Sin embargo, será la península de Barahona. A propósito, toda esa zona está en alerta roja ante la posibilidad de que se produzcan efectos indirectos, por ejemplo, como fuertes precipitaciones, alto oleaje se estarán registrando hacia el suroeste del país y ráfagas de viento igualmente con intensidad de tormenta tropical van a sentirse en esas localidades. Estará lloviendo durante el transcurso del sábado completo en gran parte del territorio nacional porque el campo nuboso que acompaña a Elsa estará cubriendo a toda la República Dominicana, incluyendo también a Haití, cuando siga moviéndose hacia el oeste noroeste. Así que vamos a tener el impacto o la cercanía de este sistema atmosférico, que es el primer huracán de este año 2021. Y justamente lo está haciendo ahora en el mes de julio, algo muy atípico para nuestra región. Sin embargo, las condiciones están muy favorables. Las aguas están muy cálidas justo al sur de Puerto Rico, al sur de República Dominicana y también lo han estado al este de las Antillas Menores. Y es por eso que este sistema encontró esas condiciones para fortalecerse aún más y ser un huracán categoría 1. Repetimos, no hay proyección de impacto directo en República Dominicana. Sin embargo, los efectos indirectos sí se estarán sintiendo en gran parte del territorio nacional. Desde esta noche y también hasta mañana, en el transcurso del día completo, ya para el domingo, el sistema estaría alejándose hacia Haití, Jamaica y Cuba, pero quedarán remanentes nubosos en el territorio nacional, que serán suficientes para seguir aportando más precipitaciones moderadas. Adis, son las ciencias enterológicas.